El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Yo te ayudo a empezar el tuyo, tú haces más feliz el mío. Y entre dudas, llanto y caídas, entre brisas, besos y abrazos, juntos nos gozamos la vida. Paso a paso, construyendo desde el amor. Paso a paso, para hacernos la vida mejor. Paso a paso, cordial saludo para todos ustedes, los que a esta hora ya están frente a su televisor. Y usted, usted que tal vez está haciendo pataleta en este momento, porque justo cuando quería sentarse a ver paso a paso, entró la llamada que no quería, la visita que no esperaba, se despertó el niño que creía que estaba dormido. Está haciendo pataleta, porque le están quitando algo que quiere ver, que quiere hacer. Calme, respire, porque no solamente vamos a aprender hoy a manejar sus pataletas, sino más importantes, las de los niños, pataleta, berrinche, chiripiorca, ataque, show, garrotera, ¿cómo más le podemos decir, Moni? Explosión emocional. Explosión emocional, es el nombre técnico, es el nombre de nuestro programa hoy, explosión emocional. ¿Qué más, Moni? Muy bien, Leo, contentos, porque este quizá es uno de los temas que más inquieta a nuestra teleaudiencia, como dirían por ahí, nos escriben mucho al respecto, ¿qué hago, cómo lo manejo, es que mi niño se da golpes, es que no sé qué hacer, es que me desespera, es que no me lo aguanto más, es que estoy mamada, es que estoy cansada, es que no quiero más. Y resultamos también nosotros teniendo una explosión emocional, que pues resulta que esas dos emociones empiezan a generar un caos mayor. ¿Cómo manejar las explosiones emocionales en los niños? ¿Qué nos toca a nosotros como adultos? ¿Por qué se presentan en ellos? ¿Qué es lo que están viviendo? Y cómo acompañarlos mientras pasan esa etapa normal de su desarrollo, que es lo que, entre otras, aprenderemos hoy. Pataletas que nos tocan a todos. Yo creí que venía en blanco hacía mucho tiempo, muchos meses, y hoy, nada más hoy antes de ir al programa, me tocó una. ¿Cuándo fue la última que le tocó olvidar a usted? Ayer. Ayer también, hace poquito. Ayer. Sí, fue ayer, antier, antier. A todos nos toca qué hacer en esos momentos en los que, bueno, muchas veces todavía hay gente, mucha gente piensa que las pataletas son comportamientos de los niños para manipularnos. Tal vez no sean para manipularlos, seguramente no lo son porque no lo hacen conscientemente, pero una pataleta sí puede ser un comportamiento aprendido, que ellos van sabiendo cómo manejar en algunas circunstancias. Sí o no, pues lo veremos con nuestra experta hoy en Paso a Paso. Así que la línea está abierta, 268-6033. Haga pataletas y no le prestan el teléfono para comunicarse a Paso a Paso y resolver todas sus dudas o compartir sus experiencias. ¿Usted es pataletoso? No, nunca. Le voy muy tranquilo. Yo soy muy tranquilo, sí. Yo sí reniego. ¡Ay, manote! ¡Ay, pero maldico! ¡Ay, pero riondo! Y te duran las rabias, las rabietas. No, soy muy, ¿cómo se dice? Impulsiva y explosiva, pero pasa pronto, pero en el momento ya pasó y ellos estaban ahí. Yo me contengo mucho, pero yo creo que cuando exploto también exploto fuerte, pero me pasa rápido, a mí me pasa muy rápido. A mí también. Pues otro nombre que se le puede dar a este tema son las rabietas, de las que nos habla este video y nosotros ya venimos porque hoy tenemos vida real, experto y un buen programa para ustedes. Esa última, ay, ¿a quién le habrá tocado una de esas? A mí no me ha tocado pocas de esas, no, de esas ninguna. No he tocado patatas por ninguna de esas, hubo unas ahí sabrosas para manejar. Más de uno ahí identificado para que vean que no son los únicos a los que les pasa. Este tema es bien frecuente y ya vamos a entender por qué, pero sobre todo, ¿para qué ocurren? Porque también tienen algo que enseñarnos, tenemos algo que descubrir a través de todo esto y tenemos un papel fundamental como adultos en este tema de las rabietas, las pataletas, las explosiones emocionales y aquí está nuestra vida real. ¡Má! Viviana María Ramírez, Viviana, bienvenida. Hola, muchas gracias. Mamá de Miguel Ángel Rivera Ramírez, que tiene seis años. Sí, señor, seis años. ¿Qué tanto de Ángel tiene? Mucho. Es una hermosura. Es una hermosura. Muy bien, pues bienvenida a este tema que, como decía yo, cualquiera se puede sentar ahí. Eso es absolutamente normal, común, solo que a unos nos desborda más que a otros y hay niños que la hacen más frecuentemente que otros. Incluso yo no recuerdo una pataleta con mi hijo mayor, pero Florencia me las ha hecho todas. ¿Hizo por los dos? Sí. Y ellos llegan para equilibrar también. Llegan a equilibrar la balanza, a llenar los vacíos que el otro no ha cubierto. ¿Cuál es tu historia con este tema? Bueno, me tocaron y todavía me tocan. Entre los más o menos dos y medio, cinco añitos, fuertecitas, explosiones emocionales bastante fuertes, de sentirnos que no sabíamos qué hacer ni cómo abordarlas. Es una situación que no es fácil, pero creo que dependiendo de la manera como uno la asuma, es menos fácil resolverlo o más fácil resolverlo. ¿Cómo empezó la historia? ¿Fue un niño tranquilo hasta esa edad? ¿Antes tenía como signos de muestras? ¿Todo ocurrió normal? Normal, como en el momento que, entiendo yo, se presentan como esos temas de pataletas y explosiones emocionales. Fue como en la época que, de acuerdo a los expertos, escucha uno que son como los momentos en los que se presenta. Pero sí, bastantes pataletas, fuertecitas, la gritada, el llanto, se ponía rojo. Pero nunca intentando hacerse daño, porque hay pataletas donde los niños empiezan a golpearse. Nunca, no, no, nunca de hacerse daño. Era más de gritar y frente a un no, frente a un tema como de decirle que hay que hacer algo normativo. De pronto yo muy normativa, muy del deber ser, de que hay que recoger. Y de pronto más desde la orden y no desde el acompañamiento. Entonces, Migue sí respondía más, digamos, como menos receptivo al tema. Entonces, yo creo que pronto fue la manera como empecé a abordarlo. Más desde imponer y no desde acompañarlo, sino que entendía yo que había que enseñarle, que hay que enseñarle para que aprenda. Porque si no, grande, ¿qué? En un comienzo, mientras iba uno asimilando estos comportamientos, porque eso pues arranca más o menos como de la noche a la mañana, pero uno tarda un rato en darse cuenta de que eso está sucediendo y de que, momento, ¿qué hago acá? Esto me quedó grande. Ese proceso ahorita no lo narras. Pero en ese momento en el que tal vez descubres que eso estaba ocurriendo, ¿terminabas cediendo para evitar la pataleta? No. ¿O siempre parada en el no? Siempre, siempre tratamos, sí, siempre fuimos muy firmes, pues mi esposo y yo fuimos muy firmes como en el tema y de pronto por eso a veces como que se prolongaban, ¿cierto? Y a veces éramos buscando cómo, digamos, cómo resolverlo, cómo acompañarlo. Y bueno, Migue, entonces, listo, no te cepilles. No, que sí me quiero cepillar. Entonces, el no o el sí era acompañarlo, acompañarlo hasta que pasara. A veces se prolongaban mucho. Pero siempre se las lavaba. Sí, claro. Sí, había que lavárselo bien. Sí. No había una negociación, porque es lo que yo hago yo mucho y tengo la duda, ahorita lo hablaremos con la experta. Yo entro a negociar. Yo, ¿qué? Pues no te pares a lavártelo, pero yo, ¿qué tal si te los traigo con un vasito y no los lavamos acá en la cama? Y a veces cedo también para evitarme esa pataleta esas horas y, ¡ay, qué desgaste! Pero yo creo que en mi caso, y digamos que de eso aprendí muchísimo, parte de lo que reventaba o hacía que él estallara como en esas explosiones emocionales, era eso, que yo era muy, como muy restrictiva. Entonces, para mí negociar era ceder. ¿O blanco o negro? Eso. Entonces, o blanco o negro. Es que es aquí, es que uno se cepilla en el baño, es que uno se cepilla de esta manera, es que lo hacemos así. Entonces, en una cosa tan restrictiva, con un niño tan pequeño, iba apenas entendiendo muchas cosas, posiblemente eso hacía que él estallara y que no se sintiera como tan cómodo, sino como en una cosa ahí, como en un grande ahí dándome órdenes, sino de pronto yo bajándome como al nivel de él. Entonces, sí, no era mucho de negociar, sino más de imponerle, más normativo. Pero llegó un momento en el que empezaste a negociar con él, deduzco por lo que estás contando. Llegó un momento en el que aprendí muchas cosas, en tanta búsqueda de entender, porque obviamente yo creo que ninguno estamos cómodos con eso, ni somos los más felices porque hizo la pataleta. Además, porque lo que queremos es que esa etapa pase y sea una etapa, pues que deje algo para el niño y para nosotros como papás. Entonces, digamos que aprendimos muchísimo. Yo en la búsqueda de cómo resolverlo, cómo acompañarlo, de cómo lograr superar esa etapa sin hacernos daño, digamos, ni hacerle daño a él, ni hacernos daño a nosotros como familia. Entonces, en esa búsqueda, digamos que aprendimos muchas cosas. Y yo creo que, yo recuerdo mucho, incluso en un programa acá, alguien vio el tema de la conferencia, la charla con Berna, asistimos a eso y ahí empezamos como en sintonía con ese tema, que desde mi intuición decía que la forma es el amor, la forma es la cercanía, la forma es estar cerquita a él, es entenderlo, es empatizar con él, no es la imposición. La lucha de poderes. No es la lucha de poder. Desde ese momento entendimos muchas cosas, aprendimos mucho y obviamente, pues, no es el mundo perfecto y todavía pasan muchas cosas no fáciles, pero las asumimos mejor. La buena noticia de todo esto es que Berna vuelve. Qué rico. Ahorita les vamos a contar cómo sacar conclusiones. Conexión, 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 que es la que establecemos también con nuestros televidentes. Vanessa está en el 268-6033, mamá de Ismael y de Gabriela. Vanessa, bienvenida. Hola, Leito, ¿cómo están? Muy bien, ¿tú cómo vas? Bien, muchas gracias, muy feliz de que me haya podido comunicar y de verdad, primero que todo agradecerles porque yo le pedí muchísimo a la Virgencita que me guiara para ser una mejor mamá y vivir con ustedes. ¡Ay, también! ¡Fabuloso, qué bueno! Somos el milagro también de la Virgencita que nos puso ahí en tu camino. ¿Qué edades tienen Ismael y Gabriela? Ismael tiene tres años, estamos en esa etapa difícil y Gabriela nueve meses. Perfecto. ¿Y cuál es tu experiencia, cuál ha sido, o si tienes alguna pregunta, Vanessa, adelante? Sí, no sé, como lo más incómodo para mí es cuando hace la pataleta como en la calle o donde mi sueldo es dado últimamente por molestar, por botar las cosas, por ser luzco con la prima. Entonces, pues yo procuro, digamos, lo que he aprendido con ustedes es como centrarme, respirar bien, no sé, como pensar en otra cosa y para no maltratarlo y lo llevo entonces a un cuarto para que él piense las cosas o, no sé, le pregunto qué tiene, cómo te puedo ayudar. A veces funciona, pero a veces ya no sé cómo. Pues bienvenida, Vane, a tomar nota. Muchas gracias por todo lo que nos dice. Esperemos que hoy sea ese programa que estabas esperando y de verdad te pueda dar muchas herramientas para que soluciones este, que no es solo tu problema, que es más, no es un problema, sino que hace parte del deber ser del desarrollo y ya lo vamos a entender así. Que yo creo que parte de la tranquilidad de muchos es lograr entender que hace parte de y que además son necesarias. Entonces, volviendo a nuestra vida real, quería yo saber cómo fue ese proceso hasta que llegaste a decir, bueno, aquí pasa algo que yo definitivamente no soy capaz de manejar. Esto va más allá de la normalidad que yo me esperaba en esta maternidad. Sí, cuando ya uno siente que definitivamente uno solito no es capaz o que por lo menos necesita una orientación, pues sí, buscar, como el apoyo es buscar ayuda en expertos, ¿cierto? Como acompañarse a algún experto, leer, porque yo creo que a veces hacemos búsquedas incorrectas, el comentario, la opinión, el consejo, vení, ¿qué hago con esto? Pero digamos que todos como en el mismo rollo nos vamos enredando, pero digamos que yo he sido como proactiva con el tema, he buscado acompañarme de profesionales, entre ellos pues Margarita y otras personas, entonces me han orientado mucho y como les decía ahora, escuchar como esa intuición de mamá, para mí no era lógico decirle a Miguel no pegué eso, no grité, no me pegué, y yo darle la palmada, no grité, decía el grito, pues como que vos generas en el niño antes una confusión, no le estás enseñando. No hay coherencia ahí. Exacto, entonces esa incoherencia obviamente lo va a confundir a él y pues va a generar que el tema no, digamos, no se supere o no se resuelva, entonces ese apoyo en un profesional, esa intuición de uno como mamá, el conocimiento que uno tiene del hijo también, porque digamos que Miguel es un niño demasiado hermoso, explosivo, alegre, brinca, salta, canta, toca guitarra, batería, hace muchas cosas, entonces en esa emotividad que maneja Miguel, yo creo que hay cosas o hay manejos que hay que darle más tranquilos, ¿cierto? Hay niños que funcionan con otras cosas, con Miguel funciona estar tranquilo, yo tranquilizarme, nosotros como papás controlar nuestras explosiones emocionales y yo creo que si nosotros estamos tranquilos con toda certeza, ellos se tranquilizan. ¿Sólo le pasaba, esa reacción, ¿sólo era frecuente en la casa? No. ¿O también en la guardería y en todos lados? Sí, pero realmente, realmente Miguel, por eso les digo que era más como un tema de que mucha norma y mucha restricción, ¿cierto? Porque Miguel en la escuela donde estaba era más de juego, más de diversión y nunca una queja, para nada, donde la abuela, pues cuando yo llegara que hacía la pataleta, pero porque yo llegaba tarde de trabajar, porque yo trabajo todo el día, entonces la cepillada, la acostada, eso ya, y privilegiando eso antes que el juego. Entonces, en esa, digamos que en ese entendimiento, o sea, uno cuenta que el tema normativo sí es importante y todos lo necesitamos, pero que eso se da en la medida en que yo me acerco al niño, en la medida en que yo empatizo con él, en la medida en que yo privilegio la relación más que esa imposición. Y hoy, o no hoy, sino hace algún tiempito cuando todavía estaban esas explosiones así, a flores de piel, ¿cómo empezaste a encontrar el punto medio? Pues entre tu personalidad, que es muy estricta, y pues la reacción que estaba teniendo Miguel Ángel. No, pues es que el punto medio se encuentra es cuando uno mismo encuentra su propio punto medio, porque si vos estás arriba, el muchachito está disparado, y si vos estás abajo, puede que él esté disparadito, pero se empieza a calmar, se empieza a calmar. Yo digo que, yo uso mucho esta expresión, para mí es científicamente demostrado, científicamente porque lo vivo pues yo, de que si yo estoy calmada, cuando Miguel explota, con toda seguridad se calma más fácil. Además de que, pues calmar con una pela, con un golpe, con un grito, es momentáneo, cierto tranco, cualquiera se paraliza, hasta uno como adulto le gritan, o le pegan y uno, pero son reacciones y son controles de momento, pero que de fondo no estás resolviendo nada, no estás educando. Entonces, digamos que en la conciencia que uno hace de todas esas cosas, pues, obviamente, entonces ese punto medio lo encuentro, cuando se da la pataleta, cuando se da esa explosión emocional, pienso en eso, que es lo mejor, cómo nos sentimos más cómodos, si después del berrinche y todo estamos aquí enloquecidos, o estamos calmados, esperamos que pase la pataleta, lo acompañamos, lo acompañamos y la sensación va a ser mejor para todos, cierto, quedamos más tranquilos, yo también quedo más tranquila, no quedo con culpa, no quedo con remordimiento, el niño aprende, el niño entiende que las cosas resuelven de manera distinta, hablando, conversando. Y si ha logrado ese mismo tratamiento con tu esposo, que los dos manejen las pataletas de la misma forma, porque es que eso es otro tema, es difícil. O él era el permisivo. Siempre es uno, exacto, a veces es uno el más estricto, el otro es el permisivo, y ahí es donde se complica el asunto. ¿Han logrado, digamos, llevarlo de la misma forma, ponerse de acuerdo? Sí, digamos que cuando pienso como en el apoyo en todos estos temas, para mí él ha sido, pues obviamente la pareja es un apoyo muy grande, y mi esposo ha sido un apoyo gigante, porque es una persona espectacular, un papá maravilloso, y nos ha tocado sintonizarnos en los temas, porque él trabaja por fuera, está ocho días por fuera, solo viene de descanso tres días, entonces yo soy la que estoy aquí con todo el movimiento de mí, con todo el ajetreo de la semana. Entonces, y él llega, muy chévere, a disfrutar del niño, salir con él, porque él viene de descanso, a llevarlo a cine, a acompañarlo a fútbol, a llevarlo a sus clases, entonces son más compinches, y en esa compinchería es hasta chévere, porque él también le habla, le conversan más como amigos, y pues el papá es muy receptivo a todo esto, porque obviamente los dos estamos interesados en que las cosas funcionen muy bien. Muy bien, pues ya decía yo, puede ser cualquiera que se siente ahí, una vida real, perfecta para nuestro tema de hoy, las explosiones emocionales, pues primero muchas gracias por compartirla, y segundo, porque también creo que diste puntadas de experta, ya habiendo recorrido el proceso, y ya vamos a entrar en detalle con nuestra experta de hoy, que ya es como de la casa, que nos trae más noticias de Berna, y todo lo demás lo vamos a conocer después del corte, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Vamos a la pausa con la frase que nos dice lo siguiente. Puede que sí, puede que te haya hecho daño y que aún sientas dolor, a mí también me duele y lo siento, esa parte de mí también soy yo, al menos en el pasado lo fui, o lo estoy siendo ahora mismo. Ya volvemos a paso a paso. Estás viendo Paso a Paso. Paso a Paso a Paso. Bueno, ya volvemos a Paso a Paso a Paso. ¿Qué me les parece el talento de Emily, ah? Cantante xilofonista Ahí está nuestro mamarazzi de Paso a Paso Recuerden que ustedes también pueden enviar Sus videos y fotografías a Paso a Paso arroba telemedellín punto tv En el 268 60 33 Ya tenemos a Alejandra en la línea Mamá de Luciana, Alejandra, ¿cómo estás? Muy bien, gracias ¿Qué edad tiene Luciana? Tres años Perfecto, ¿y cuál es tu pregunta o qué nos quieres contar a propósito de nuestro tema de hoy? Bueno, soy consciente Que hay momentos en los que Quizás me salgo de casillas Y quizás le hablo un poco fuerte Pero es como pues por el momento Pero eso me ha dado a entender Y aprender de que Lo que ellos a veces hacen Es aprendido, porque hay momentos En los que ella hace lo mismo Cuando quizás no la escucho Quizás quiere algo y yo no la atiendo Me dice Me habla fuerte Si me estás escuchando Si me entendiste Entonces eso me ha Me ha llevado como a controlar un poquito Y aprender acerca de eso Pues gracias a Dios No es tan pataletosa Pero hay momentos en los que Quizás quieren algo O quizás uno dice No te montes ahí No hagas esto No está bien que lo hagas Y quizás a ellos no les gusta Pero es muy Muy temporal Pues lo que ella está haciendo Gracias a Dios Como digo No es tan pataletosa Pero me ha ayudado a aprender Ella misma Eso De controlarme Que no es con gritos Ni es con palabras fuertes Sino que ellos aprenden Pues como de otra forma Alejandra pues El hecho de que ya lo pienses Lo sientas Lo reconozcas Y lo entiendas Pues yo creo que significa Un gran avance En el tema de esta conexión Frente a las explosiones emocionales De los niños Ya tú estás entendiendo Que pues ellos aprenden Muchas veces por imitación Por no decir todas las veces Y eso creo que es un gran paso En el tema de la crianza De tu hija particularmente Así que pues felicitaciones Creo que vas por buen camino Y sin duda este programa Nos seguirá llenando herramientas Para continuarlo Nos vamos con nuestra experta Que ya está aquí en Paso a Paso Está con nosotros Margarita Albiar Ella es trabajadora social Magíster en terapia de familia Autora de universos de familia Y mamá Margarita Bienvenida de nuevo ¿Cómo vas? Muchas gracias Leo Muy bien Margarita Empecemos por el final Tal vez Porque ya nos dejaron Antojados de Berna Iskandar Que sin duda Fue una venida muy exitosa A Colombia La que tuvo el año pasado También a través De universo de familias Y este año repite Pero con un objetivo Muy básico Muy principal Muy puntual Sí Berna Iskandar Es la creadora De Conoce mi mundo Conoce mi mundo Es un espacio Que ella ha formado Para que los papás Las mamás Los profesionales Entendamos de cerquita Como los niños Ven y viven el mundo Arroba Conoce mi mundo Arroba Conoce mi mundo Verna este año Va a estar La última semana De septiembre Y la primera de octubre Haciendo una gira Por Colombia Estaremos en Bogotá Cali Pereira Manizales Por primera vez Y Medellín Tenemos una conferencia Estoy agripada El 26 Dios mío El 26 de septiembre Miércoles 26 de septiembre Y en Medellín Vamos a tener Un tema muy importante Muy especial Que se llama Las etapas evolutivas De la infancia Donde vamos a mirar De cerquita Cómo vive un niño El primer año El segundo El tercero Más o menos Hasta el séptimo Octavo año Que es lo normal Que es lo natural Que es lo esperado Porque muchas veces Nos relacionamos Con los niños Desde una expectativa adulta De cómo podría funcionar O cómo quisiéramos Que funcione Pero si nos relacionamos Con ellos de esa manera Pues todo va a resultar En un caos Y en un desastre Porque no vamos a estar Reconociendo al niño Por lo que es nuestro niño Verna va a estar En Medellín En Cali vamos a tener Límites Y disciplina humanizada En Bogotá también Bueno Tenemos una variedad Muy interesante De conferencias Pueden entrar A nuestras redes sociales Y ahí les compartimos El link De preinscripción Con los datos De pago del cupo Arroba Universo de familias Ajá Y ahí todos los detalles Por el directo Para que se informen Nosotros por supuesto También les estaremos contando A través de nuestras redes Y pues para ello Viene Margarita acá Permanentemente también Con tantos temas Que nos aportan Un montón Como programa Y a ustedes por supuesto Como consumidores De este contenido Así que Margarita De nuevo muchísimas gracias Hoy nos concentra En este sede Un tema Genial Diría yo Porque creo que pocos Se escapan De vivirlo Y si se escapan De vivirlo Preocupémonos Porque ¿Qué le puede estar pasando Al niño que no tengo Una patada ¿Cuánto irá a explotar? Tanto atragado Que cómo irá a ser Esa explosión Pero bueno Para hablar De esas explosiones Emocionales Pues yo creo que Hay que empezar Por el principio Y entender Qué son realmente Las emociones Definámosla Como de una manera Objetiva Porque a veces Las definimos Según nuestro Acomodo Nuestro antojo Y nuestra conveniencia Pues resulta Que las emociones Son la experiencia humana Que nos acompaña Desde que nacemos Hasta que morimos Y tienen una función Importantísima Es una función adaptativa Nos ayuda A comprender A percibir El medio Y nos alerta En algunos casos Para sobrevivir Gracias a las emociones Es que pudimos Guardarnos En las cuevitas Para que no fuéramos Víctima De depredadores O morir De frío ¿Cierto? O que nos dio miedo Y salimos corriendo Porque hay un posible Algo que nos amenaza Entonces las emociones Nos permiten Percibir el mundo Adaptarnos a él Y sobrevivir Hay emociones deliciosas Que son importantes Pero hay emociones Que no son tan ricas Que también son importantes Hacen parte de la vida Es importante aprender A reconocerlas A fluir con ellas A pensarlas Pero pues eso solo nos pasa Cuando podemos razonar Entonces las emociones Nos acompañan Los niños Son emocionales Por naturaleza Porque todavía No pueden razonar Esa parte del cerebro Que les ayuda A pensar las emociones A entenderlas A comprenderlas No la tienen desarrollada Entonces los niños Simplemente son emocionales Y cuando son felices Son los más felices Pero cuando tienen miedo Cuando tienen frustración Cuando tienen rabia Cuando están enojados Son la emoción plena Allá queríamos Llegar en parte Porque digamos Que ese tema Junta Las dos propuestas La que viene Verna A tratar a Medellín Que son las etapas Evolutivas de la infancia Y nuestras explosiones Emocionales Si las juntamos Si las juntamos las dos Pues como influye El desarrollo De las etapas Evolutivas Un poco en el control De las emociones No se controlan Y de la misma manera Al año Que a los tres Que a los seis Se viven de manera Muy distinta Porque un bebecito Nace absolutamente Dependiente De un todo Y por un todo Y para él El bienestar Tiene que ver Con el cobijo Con el calor Con alimento Pero depende Absolutamente De quien esté Para cuidarlo ¿Cierto? Para protegerlo A medida que el niño Va creciendo Va alcanzando Unas capacidades Bastante sofisticadas Y también va teniendo Necesidades Que requieren Una mayor Expansión De nuestra respuesta A esas necesidades De ellos ¿Cómo se ligan Esos dos temas? El de las explosiones Emocionales Y el de las etapas Evolutivas Es que las explosiones Emocionales Hacen parte Natural Y esperada Del proceso Evolutivo De los niños Comienzan a ocurrir Más o menos Hacia los dos años Pero hay niños Que antes Ya tienen explosiones De rabia De frustración Porque querían algo Y no lo pudieron tener Y se van Más o menos Hasta los cinco años Unos antes Otros después Pero hacen parte De esa Unos más Otros menos También depende mucho Del acompañamiento Que ellos reciban De esas explosiones Emocionales Eso tiene que ver Con la intensidad Con la duración Con la manera En que el niño Aprende a reconocer Sus propias emociones Aprende a pensarlas Con nuestra ayuda No podemos esperar Que un niño En medio de una explosión Emocional Se calme Simplemente Con que le hablemos Porque se lo decimos Sino que hay que enseñarle Y ese es un trabajo De mucha paciencia De mucha constancia De años De acompañamiento Y unas veces Y unas veces Nos va mejor Que otras Acompañándolas Como a los niños También unas veces Le va mejor Que otras Viviéndolas Bueno vamos a ir A la línea María Fernanda Está con nosotros Mamá de Sara Y de Karen María Fernanda Bienvenida ¿Cómo estás? Buenas tardes ¿Qué edades Tienen tus hijas? Tienes dos años Y medio La mayor Y nueve meses Muy bien ¿Y cuál es? ¿Cuál es tu pregunta? Mi pregunta es ¿Qué tanto puede influir Una persona externa En las pataletas? Ejemplo Mi hija de dos años Y medio Yo he notado Que cuando viene Pues mi suegra Viva en Bogotá Y cuando ella viene A visitarnos Y eso A mi hija Se le incrementan Las pataletas O sea Ella como que ve En la abuela Alguien que la Que le deja hacer Todo lo que ella quiera Como ella quiera Y cuando se va Mi suegra Me deja un problema Aquí tenaz Porque la niña Ya no quiere hacer caso Ya no O sea Quiere hacer todo Como a su manera Y yo digo ¿Pero por qué? Si es que yo no la tengo Enseñada así ¿Una persona puede Influir en eso? María Fernanda Muchísimas gracias Ay María Fernanda No te van a dañar La niña Menos mal Vienes de visita A la abuela Yo creo que es Una cuestión De tiempo ¿Cierto? La niña pasa unos días De bastante alegría De bastante felicidad De atención Que le presta la abuela A no sé cuál es La mayor Sara o Karen Y eso te da A ti tiempo Casi que en exclusiva Para dedicarte A la más pequeña Entonces la mayorcita Pues que tiene Toda una atención Juego Mirada Que tiene mucho Para ella Pues se le va A la abuela Imagínate Cómo se puede sentir La mayorcita Ahora vuelve A su vida De rutina Con una sola mamá Para dos niñas Que están Tan pequeñitas Y que tienen Unas necesidades Las dos son bebés Y aunque veas A la pequeñita Más bebé Que la grandecita Sí, la grandecita Ya se desplaza Puede decir palabritas Sigue siendo una bebé Que habla Pero que no Razona Como quisiéramos Que razonáramos Y nos pasa mucho Eso a las mamás De dos Solemos O a los papás De dos Solemos ver Al mayorcito Como en una dimensión En una dimensión Claro En una dimensión Que todavía no corresponde Pero lo vemos así Pues porque es que Tenemos el otro Muy chiquitico Mira, tú tienes En este momento Dos bebés Dos bebés Que necesitan Muchísima atención Sobre todo La mayorcita Pues la pequeñita Te necesita a ti Todo el tiempo Pero la mayorcita Está exploradora Juguetona Se trepa Quiere abrir Tiene una curiosidad Que se le proporciona Su edad Entonces obviamente Tiene más limitaciones Porque tú tienes que estar Ahí acompañándola Para que ella No se vaya a hacer daño Para que no se vaya A lastimar Para que no se trepe Al balcón O que no vaya a pasar La calle sola ¿Cierto? Entonces después De la visita De la abuela Pues la niña grande Tiene que empezar Nuevamente a reacomodarse A la rutina Y a la vida Sola con la mamá Y sin la abuela Es difícil para ti Sí Pero es cuestión De días De que nuevamente La niña mayor Se adapte A la ausencia De la abuela Y a la rutina De la casa ¿Qué tiene que ver O más bien A qué se le atribuye El hecho De que unos niños Hagan más pataletas Que otros Con mayor intensidad Que otros ¿Esto tiene algo genético? ¿Algo que ver Con el carácter? Miren Para poder hablar De las pataletas Y de los berrinches Es muy importante Que tengamos muy claro Que cuando un niño Se frustra O cuando está enojado Cuando está triste Cuando recibe un no Por respuesta Él no puede racionalizarlo El neocórtex Que le ayuda A pensar Y a razonar Ese no O ese límite No está Desarrollado Esto lo hemos hablado mucho Eso le pasa A todos los seres humanos A todos los seres humanos No importa lo que traigan En sus genes No importa Como sean educados Hay niños más tranquilos Hay niños más explosivos Pero todos los niños Nacen con su cerebro inmaduro Y todos los niños No pueden llegar A razonar Como nosotros Lo quisiéramos Más o menos Hacia los seis años de edad Estamos hablando De una etapa aproximada En todos es diferente Cuando el niño Entra en una En una emoción Que lo supera Está atrapado En la amígdala cerebral Está secuestrado En esa emoción Que no le produce Nada de placer Que le ocasiona Muchísima rabia Y no O sea No se puede contener Aunque nosotros Quisiéramos Grítele Mógelo O sea El niño No va a aprender Nada de eso El niño Está secuestrado Está secuestrado No oye No ve Y no entiende Y a todos los niños Les pasa A unos En mayor medida Que a otros Todos Ahí tenemos que tener Muy en cuenta Las diferencias Pero en la medida Que el adulto Acompaña a ese niño En esas explosiones Tiene mucho que ver Con la manera En la que el niño Va a fluir Con esas emociones En esa etapa De la vida Y cómo va a aprender A manejar A fluir A vivir sus emociones En el futuro ¿Qué le estamos enseñando A un niño Cuando lo acompañamos Conscientemente En una pataleta Que tiene rabia Sí hijo Tienes rabia O sea En el momento En el momento De la explosión emocional Que a todos los niños Les da La única manera Es comprender Que su estado Es un estado Absolutamente Poseído Está poseído Poseído Por la emoción ¿Qué hacer? Acompáñelo Acompáñelo Si el niño Se va a hacer daño Porque hay niños Que se hacen daño Se pegan O quieren dañar Las cosas Buscar contener Antes que castigar Contener Que él no se vaya A hacer daño Que no le vaya A hacer daño A los otros Que no te daña A ti Como papá Como mamá Pero tienes que esperar Que la euforia De esa emoción Pase Para poder empezar A trabajar Con él De otra manera Hay muchos niños Que en medio De la rabia Les gusta ser Abrazados Pero entonces Margarita El gran reto Diría yo Para poder Enfrentar Exitosamente Una pataleta Es identificar Cuál es esa emoción Porque siempre Relacionamos La pataleta Con ira Con rabia Pero muchas veces Esa pataleta Es producto Del miedo De la frustración De ansiedad Pueden ser muchas cosas Las que hay allá Detrás de eso No solamente rabia Porque sí Yo creo que son varias Las claves Una es Ayudarle al niño A entender Cuál es esa emoción Nombrándosela Para que él La vaya identificando No querer parar La vivencia De esa emoción Para que él Aprenda que Esa emoción Que siente Es una emoción Válida Él la está sintiendo No se la está inventando Que quería el balón Y a nosotros Nos parece Absurdo Porque ya tiene Muchos balones Pero eso Lo frustró Porque nosotros Lo racionalizamos Y el niño No lo razona De esa manera Para él lo grande Y su deseo Es el balón Entonces una de ellas Es ayudarle a entender Su emoción Nombrándosela Lo otro es Y esto es muy clave Es nuestra disponibilidad Y nuestra disposición Para poder acompañar Una explosión emocional Porque no todos los días Ni en la hora De la pataleta Tenemos la misma disponibilidad Para atenderlo Desde la calma Explotamos nosotros Primero que ellos Sí Además porque pues O tuvimos un mal día En el trabajo El trancón Nos hizo perder Una cita Importantísima Nos pudieron haber pasado Cosas que subieron Nuestros niveles de estrés O tenemos dificultades Económicas Hay una situación personal Que no está funcionando bien Entonces Si ligamos Esas preocupaciones adultas A una pataleta Con los gritos Y lo que implica Una pataleta Lo que nosotros hacemos Es explotar emocionalmente También con las consecuencias Que ahorita Viviana comentaba Cuando uno se atiende bien Uno resulta Uno hace lo que hizo Y luego Y luego Uno piensa Pude haber hecho las cosas De otra manera Las pude haber hecho Diferentes con mi hijo Entonces Una de las principales cosas Para poder acompañar A nuestros hijos Desde el respeto Es entender Que la pataleta Es algo que el niño Está viviendo Que no me lo está haciendo A mí ¿Cierto? O sea No tiene que ver Conmigo Es un proceso De él Entender que Mi estrés adulto Y mis dificultades adultas No son las de él Y él no tiene Por qué cargar con eso Ni yo Descargar Esos problemas Tan grandes Que tengo En el cuerpo De mi niño En la mente De mi niño Con un grito Que le pego al niño Entonces Nosotros como papás Debemos tratar De estar bien Emocionalmente Porque nuestra tarea Es ayudarle A regularse Emocionalmente A ese bebé O a ese niño Pero si nosotros No logramos regularnos Eso va a ser un despelote Difícil Difícil Vamos a ir a la línea Daisy Mamá de Marco Está con nosotros Daisy Bienvenida ¿Cómo estás? Buenas tardes Buenas tardes Daisy ¿Qué edad tiene Marco? Marco tiene 33 meses ¿33 meses? Ajá Hay ya casi 3 años Dos años 9 meses Ajá ¿Cuál es tu pregunta Daisy? Me sacó de pie Bueno primero Quería felicitarlos Pues por el programa Me parece un programa Maravilloso Que nos ayuda A todas las mamás Mucho en la crianza De los hijos Y me parece maravilloso Poderme conectar Con ustedes El día de hoy Mi pregunta Es la siguiente Mi hijo Tiene una Hipoacusia Severa Profunda Bilateral En estos días Estamos en proceso De hacerle el implante Coclear Entonces mi pregunta Para la doctora Es ¿Cómo tratar uno Un niño Con esta discapacidad? Pues por así Decirlo Porque muchas veces Los niños Por lo que tienen Tratan como de Como de O sea Como que se Se Estoy nerviosa Tratan como de Controlarnos Entonces Yo quiero saber Cómo manejar a mi hijo Por lo que tiene Que no sea feo Que no sea grosero O sea Es como difícil Porque Porque en realidad Uno los Los contempla Y les da mucho cariño Y mucho amor Pero muchas veces Ellos Ellos Tratan de Controlarnos Por lo que tienen Esa es mi pregunta Y muchas gracias Deysi Muchísimas gracias Por participar Con nosotros Me gustaría Saber de qué se trata El diagnóstico Del niño Pero Más por conocer Porque no No sé De qué se trata Deysi Mira Tu niño A los tres años De edad No No tiene La conciencia Para manipularte Porque tiene Una condición especial En su cuerpo ¿Cierto? Hablaste De un trasplante Tiene unas necesidades Especiales Que deben Atenderse De manera especial Y eso Lo hace Diferente De otros procesos De crianza Pero Solo tú Y tu familia Y en cada familia Y en cada caso Es que Aprendemos A llevar El día a día Tu hijo Ni ningún hijo Ni ningún niño En el mundo Se va a malcriar Por ser atendido En sus necesidades Por tener una respuesta Sensible A sus necesidades No se va a malcriar Por exceso De brazos Ni por exceso De cariño Ni por exceso De besos Un niño Al que se le hace Todo Cuando él Lo puede hacer Al que no se le Niega Aquello Que no se le Debería negar Las necesidades De consumo Como la pantalla Los dulces Las chucherías Esas son cosas Que tenemos Que controlar ¿Cierto? El niño De acuerdo A su edad Va adquiriendo Unas habilidades Que le van A posibilitar Hacer cosas Por él Y eso Lo vas a ir Identificando Tú En compañía De tu familia De los médicos Que lo van A tratar Pero Son el papá Y la mamá Los que Quienes previenen Situaciones En el niño Pero no A los tres años A los tres años Tu hijo Necesita brazos Como cualquier otro niño Necesita muchísimo De tu compañía Como cualquier otro niño Es un niño Que todavía Piensa Siente Como un bebé Aunque puede Ir desarrollando O puede tener Súper desarrollado La habilidad Del lenguaje Pero Él no es un niño Que todavía Tenga la capacidad Para racionalizar Y para Tejer en su mente Que te va a manipular Ni él Ni ningún Otro niño O sea El niño Y esto lo dice Verna Y lo copio textual Y se lo parafraseo Ningún niño Se comporta Como lo hace Por capricho Sino porque Hay una necesidad Que tiene Y cuando hay Una pataleta Tenemos que revisar Muy bien Cuál es la causa De esa pataleta Pero una pataleta No tiene el ánimo De manipular Si tiene el ánimo De obtener Lo que él quería Que rico Que vaya Por lo que quiere La naturaleza Misma Se encargará De mostrar Que hay un límite En nosotros También Cuando sea nuestro deber Como papá O como mamá Pero No lo hacen Por manipular Eso es un asunto Que tenemos Interiorizado En este mundo Adultocentrista De comodidad Para que no nos molesten Pero no es un asunto De niños Y también Tiene que ver El tema De nuestras gigantes Expectativas Con los niños Ellos por más Que queramos Y por más Que los entrenemos Para ello Pues su cerebro Está en desarrollo O sea Podamos hacer Lo que podamos hacer Los obliguemos Los peleemos Los forcemos Su cerebro No está en capacidad De contenerse De regularse Y concretamente Con el tema De las pataletas Entonces Es inútil Lo que hagamos Fuera de contexto Más que acompañarlos A procesar Lo que les está ocurriendo Y a vivir esa emoción Nos vamos al corte Así es Quedan cosas por hablar Pero volvemos Después de una pausa Con la frase Esta frase Nos llega El perdón Cae como la lluvia Suave Desde el cielo A la tierra Y es dos veces bendito Pues bendice Al que lo da Y al que lo recibe William Chespierre Ya volvemos A paso a paso Estás viendo Paso a paso Paloma Y Julieta Están en nuestro Mamarazzi Hoy hablamos Me mido a besar Ese sapo A besar Ese sapo Hoy hablamos De las pataletas Las explosiones Emocionales Y todos queremos saber Qué hacer Y qué no hacer Cuando nos encontramos Con ellas Qué hacer Y qué no hacer Empieza el berrinche Los gritos El zafarrancho El descontrol Y qué diablos Hacemos Cuando ellos Ni oyen Ni ven Ni entienden Literal No te van a oír No te van a ver Y no te van a entender De nada sirve Para que la cosa mejore El grito La violencia Descargar Toda nuestra rabia En el cuerpo O con ellos No No sirve Ignorarlos Están viviendo Ignorar no sirve Que es el consejo De muchos Y que lo decía El video inicial Por favor Retomemos aquí Porque Nos muestra El ejemplo De que es una pataleta Y nos da unas puntadas Pero dice Ignorar Cuando Si entendemos Que el niño Está secuestrado Por esa emoción Que está desconectado Y que nos necesita Para regularse Emocionalmente Y que nuestra función Como proveedores De ese vínculo Y de esa seguridad Que le podemos dar Al niño Es ayudarle A regularse emocionalmente Si lo ignoramos Lo estamos dejando Inválido Y solo Con una emoción Que él no es capaz De comprender Que no es capaz De procesar Lo dejamos solo Para que se canse De llorar Porque realmente Se va a cansar Y va a dejar de llorar Pero no aprendió nada No lo acompañamos No le ayudamos No hicimos nada Él no está procesando nada O sea Tan grave Como agredirlo Es también ignorarlo Si lo mandamos Fuera Y el niño Se queda solo Con su emoción Que va a procesar O sea Vete a llorar A tu cuarto Y cuando termines Vuelves Hablamos No vaya a pensar Va a pensar Porque le dio la pataleta O sea Al niño Nosotros acompañémoslo Si permite Que lo abracemos Lo abrazamos Si no permite Que lo abracemos Y se está agrediendo Sostengámoslo Sin hacerle daño Para que no nos pegue A nosotros O no se pegue Él O no le pegue A otro Pero el niño Se debe sentir Acompañado Y eso Es una tarea Importantísima Ayudarle A regular A regularse Emocionalmente Su cerebro Nos necesita Y creo que aquí Hay un punto importante Para aclarar Y es que en el momento De la pataleta Tememos acompañarlos Darles un abrazo Porque sentimos Que los estamos Premiando Por su berrinche No O sea El niño O sea Si entendemos Que el niño Sufre Porque el niño Sufre Y el motivo Puede ser La cuchara rosada Que no le dimos Pero el niño Se desconectó Por eso Y es normal Son cosas A nuestros ojos Adultos Inverosímiles Pero eso Ese es el mundo De los niños Que sirve Entender Que Las pataletas Los berrinches Las explosiones emocionales Son Características Naturales Saludables Esperadas De una edad Es una edad Bastante difícil Antes de los dos años A veces comienza Se va más o menos Hasta los cinco años No quiere decir Que el niño A los cinco años A los papás Y a las mamás De niños más grandecitos Que ya no las vayan a hacer Si las van a hacer Pero no Tirados en el piso En el supermercado No ¿Qué pasa en esos lugares públicos? En los lugares públicos Piensen ustedes ¿Qué es lo que más temor les da? La mirada La mirada que juzga La mirada que reprocha A ellos y a uno Claro Entonces Ahí ¿Qué me importa más? ¿Mi hijo que está En esa explosión emocional Y en ese malestar? ¿O la señora que no conozco Y que jamás la voy a ver? ¿O que quiere opinar? O sea Démosle prioridad A lo que tiene prioridad Y la prioridad Es la salud mental de mi hijo Y el acompañamiento Que yo le puedo hacer a mi hijo Pero entonces queda clarísimo Que un abrazo En ese momento No es un premio Y no es un premio No es un premio Jamás Un abrazo Porque además puede que exista El abrazo Pero finalmente no llegó El bombón boom Pero un abrazo Exacto 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 Hay cosas que nosotros Le vamos a poner un límite Pero también debemos ver Bien Cuál es el límite Y cuál es esa pelea En la que me voy a casar Cuando le digo que no Niño Si le voy a decir que no Revisemos realmente Si es tan importante Decirle que no Si es más importante Pues como tener un momento De calma Si no le podemos dar El juguete La chuchería O lo que sea Pues contenerlo Saber que muy posiblemente Viene un momento difícil Pero hay un lenguaje Impresionante Que con eso me despido Y es el lenguaje De los niños Que es el lenguaje Del juego De la imaginación Utilicémoslo siempre Porque eso muchas veces Nos puede salvar De una pataleta Cuando podemos Prevenir situaciones Se valen entonces Con ese lenguaje Las negociaciones No va a pasar esto Pero qué tal si Si No O sea Verna también lo dice Si pero hasta aquí O no Pero podemos hacer lo otro Muy bien Ya me acuerdo Porque no viví yo Muchas pataletas chiquitos Porque prendía Radio Berrinche Y Radio Berrinche Funcionaba El juego funcionaba Se nos termina el programa Queda mucho tema Por hablar Pero bueno Habrá una nueva oportunidad El 12 El 26 de septiembre Miércoles A Medellín El 26 de septiembre A Medellín Tenemos un cupo En Paso a Paso Más adelantico Todavía falta Lo rifaremos Para que vayan averiguando Se vayan inscribiendo No se queden sin el cupo Y a Márgara de nuevo Muchas gracias Por estar con nosotros A ustedes Y a Paso a Paso Por existir Es un regalo Para todas las familias Y para Colombia Muchísimas gracias Un abrazo Nos vemos mañana Con un tema hermosísimo Que espero no se pierdan Aquí los esperamos Sorpresa Chao, chao Feliz tarde Chao